hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darch que no estoy a este capítulo 113 de crash royale, si tío si, crash royale vieee, wow, ya me acuerdo de que se va tío, vale chicos, vamos a darle caña, vamos a hacer lo de siempre, estoy grabando ya sabéis, avisaros como siempre estoy grabando, saludad, por si queréis saludar y eso, o jugar contra mí o conmigo y vamos a darle caña, tenemos aquí un desafío que vamos a hacer ahora mismo, vale, y antes de eso vamos a morir los cofres, porque es que si no, mal vamos, a ver, vale, vale, no me interesa y siguiente, tampoco me interesa, estupendo, venga a ver los de plata, ese es interesante, vale, vale la pena poner los que nos han dado, me da igual, me da igual, ok, siguiente, venga, una cosa rapidita por favor, me da igual, me da igual, joder, me dan todas igual, no me dan ninguna, solo me han dado una que me hace falta, a ver aquí, me, 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 y me, pues vale, ok, estupendo, no me ha tocado nada útil, muy bien, solo este, uno, por cierto, puedo subir de nivel la bola de fuego, cosa que voy a hacer, pero que ya, bola de fuego ganadora, siempre será bola de fuego ganadora, o sea, esto, a tope, eh, la bola de fuego, hombre, faltaría más, vale, dicho esto, no entiendo ni nada útil, vale, eh, estáis, ya está el cofre del clan, ya ves, nivel 3, tío, ha empezado ahora mismo, no, es hoy, hoy es viernes, ha empezado hoy el cofre y ya tenéis esto, nivel 3, tío, me ha copado, es impresionante, tú, mmm, qué iba a hacer yo, qué iba a hacer yo, tío, ah, sí, el, el esto, vamos a probarlo, entrada gratuita y es 2 contra 2, probando la máquina voladora, esto no será cambiándote las cartas, verdad, ya puedes disfrutar de la máquina voladora, encuéntrala en cofres a partir de la arena 9, juega con o contra la máquina voladora en este desafío de elección, doble elección, no me ha gustado de elección, probar, es gratis, chicos, hay que hacerlo, tío, aunque no me guste, hay que hacerlo, ya está, si consigo una máquina voladora de esas, pues buena es, odio esto, de verdad, no me gusta nada, tío, es que no me gusta, odio este modo de juego, voy a llevarme la bola de fuego que siempre me ha gustado, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, chicos, creo que voy a llevar a este, el barril para dar por culo, venga, voy a ser guarro hoy, mira que no me gusta, me gusta nada, este modo de juego, lo odio, tienen el golem, tío, madre que parió, vamos a perder, he visto el golem ahí, vamos a perder, como siempre, yo también tengo el golem, fíjate que gozas tú, empiezo a apoyarlo, a ver si me gusta, vamos, vamos, cementerio, vamos, cementerio, vamos, cementerio, vamos, 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 A probar la máquina de esta voladora A ver que hace Por supuesto el cofre va para allá también El barrilete de los duendes Hay que hacer aquí virguerías Pero veis lo que os he dicho Siempre os lo he dicho Hoy me ha dado la ventaja el juego He ganado porque me ha dado la ventaja Ni más ni menos Me ha dado la maldita ventaja Hostia, te ha dado un salido el mago Lo habéis visto, te ha dado un huevo Espero que te guste esto Hemos ganado, eh, totalmente Pero porque me ha dado las cartas buenas, o sea Yeah Es lo que he dicho, veis, me ha dado a mi un montón de cartas Que son buenas, usándolas así Con, o sea, he puesto el golem directamente Mi compañero me ha apoyado con sus cartas Yo he seguido avanzando Y luego, como ha ido todo para allá Pues he puesto por este lado el estobolador Ha sido una buena estrategia ¿Por qué? Porque me ha dado las cartas buenas la máquina Si me hubieran tocado las cartas que me han tocado A los que están ahí enfrente Pues seguramente hubiera perdido Es obvio Pues ya sabéis que esto es al azar Esto no es que lo haya hecho yo Pues no es mi estrategia Es la estrategia que me ha dado la señorita computadora De este juego Porque ha salido las pelotas Y ya está, tíos Que no puedo decir nada más A excepción de que es así A ver la siguiente Pues me gusta más esta Aunque no es que la use mucho La verdad Pues me gusta también más Aunque este es para dar por culo Voy a coger a este para dar por culo por detrás Voy a coger la barquidia Por si tengo que parar un grupo de gente Y esto Voy a coger el palo Venga, aunque no me hace mucha ilusión Pero venga No sé yo, eh Está la cosa ahí Buena suerte Venga, yo también hago así Parece estupendo Venga, voy a poner la barquidia por aquí ya Rodea de gente Y tiramos esto por aquí Para dar por culo Este aquí atrás, ya Gol de fuego Vamos a perder esta, eh O sea, lo voy avisando Vamos a perder esta batalla Bueno, ha puesto mi compañero el golem A lo mejor no perdemos Aunque voy a empezar bastante mal No os voy a mentir Bueno, esta aquí Aunque va a morir súper épicamente Y rápido Pero bueno Un poco tarde lo que quería hacer ahí Pero vale Que tarda en salir El tronco, tío Esperaba que saliera antes La verdad Pero tarda en salir un montón Va a ganar Es que... No, es que no, es que no, tío Es que no, macho Es lo que siempre os digo Si te dan las cartas buenas Te dan las cartas buenas Si te tocan las malas Ah, perder y punto O sea, es que no te queda otra, tío Mira esto Dan 800 veces el gigante Me toca las cartas voladoras Que no tenemos Y encima el globo Que la van de poner, ¿sabes? Te lo ha faltado ya Macho, lo intento Pero es que de manera, tío Vamos a perder, tío Es que no Es que han puesto tantas cartas en pantalla Que nosotros nos damos para eso A la buena Os ha dado las cartas ganadoras Os ha dado las cartas ganadoras, eh Bien Igual que a mí antes, tío Estupendo Es que no tiene gracia ganar ni perder así Para mi gusto, eh Estas partidas me parecen una tontería Porque como no es mi estrategia Es la estrategia que me ha dado la máquina Pues para mí esto no es ni ganar ni perder Es una gilipollez Como un castillo de grande Ni más ni menos Es un modo de juego estúpido Demasiado al azar Para mi gusto Es un juego de estrategia Es lo que siempre os digo Es como si me pusieran a jugar al ajedrez Y me dieran piezas del parchís Que es un juego O bueno, las damas, ¿no? Voy a jugar al ajedrez Y me dan piezas las damas Porque sí Sabéis si tú Pero, tío Que este me revienta Da igual Voy a poner a este aquí Para que no puedan Meter bichos para acá Quería tirar la bola de fuego allí Pero como no la tiré aquí Nos revientan, tú Vamos a intentar romper allí Con este Esto está perdidísimo, ¿eh? Pero perdido, perdidísimo Bueno, tiene esta gente esto Igual que me lo dieron a mí antes Esto está bastante perdido Voy a tirar a este que atrás, tío Tiene el golem también Por si acaso, ¿sabes? No vaya a ser que no te llegue Acaban de reventar A la vez Las dos torres, macho Es lo que os digo, tío Mira esto Me da la poti Para curar a quien O sea, si es que No hay ninguna carta Para que aguante Para que podamos curarla Si quiera Esta, tío Es que no, no pienso Es que ya Es que me da igual Es que ya me mosqueo Es que ya me da igual Si pierdo o gano Me da absolutamente igual Porque este modo de juego Es que es una tontería Como un castillo Es que no me gusta, tío Si me das un juego de estrategia Déjame jugar con mi estrategia No con la que te salga a ti De las pelotas Porque para eso no juego, tío Para eso mejor Me quedo en mi casa O no puedo jugar otro juego Que sea más divertido Que me deje jugar Como yo quiero ¿Sabes? No sé Es una idea, ¿eh? Llamadme loco Eh, venga Te lo pasas bien, ¿eh? Venga, vamos a empezar atacando aquí Cuidado con tocar la torre del rey Que si no nos atacan Que eso me lo dijiste Y yo no lo sabía ¿Veis esto, tío? Esto ya es Es que me parece ¿Veis lo que os digo, macho? Es que es lo que os digo, tío Es que es súper injusto, tío Es injusto a más no poder, macho Mira esto Mira esto, tío Venga ya Doble de todo Venga, venga Es que me tocan las pelotas, tío Chicos Es que es así, macho Es que es así Es que el juego Le da las cartas buenas A la gente Al azar, tío Si te tocan las buenas Y ganas Pues guay Si te tocan las malas Pues a tomar por culo Pierde y punto O sea, es que es así, tío Es que este juego No te deja O sea, este modo de juego En concreto Modo de juego Vuelvo a decir Porque es el modo de juego El que nos pudea No da opción a nada, tío Es que o te da las cartas para ganar O te da las normales para perder Y punto Es que es así, tío Es que es injustísimo No puedo decir más que eso Puede ser más injusto Porque yo que sé Mira esto Tengo que creer que yo pueda hacer algo aquí Contra esta gente Mira, dos gigantes, tío Es que estoy flipando Te lo juro que estoy flipando Es que estoy flipando, macho Es impresionante, tío En serio Es súper impresionante esto Es que no hemos ni acercado A la torre casi, macho Porque estoy usando esto Del ejército de esqueletos Si no, no tocamos ninguna torre O sea, es que es impresionante, tío Dos dragones Dos gigantes Dos de todos, ¿sabéis? Nosotros, cartas mierdas En plan Toma, duende Es que te van a reventar Tu gigante Pues no No, ¿por qué no? O sea, es que no Vamos a parar esto Vamos a poner esto A ver si rompemos esto de aquí Ahí, he atacado Mierda, le daba a la torre del rey Con eso Vamos, vamos, vamos Caramos No sé cómo lo has hecho Pero hemos ganado Más que nada Porque me metió presión aquí arriba Con todas las cartas que tenía Y me he puesto aquí a defender Como si hubiese un mañana Pero Madre mía Además que mi compañero estaba ahí a tope No sé cómo hemos ganado No sé cómo hemos ganado Tieniendo en cuenta Que le han dado a esta gente El doble de todo Y a nosotros nada O sea, dos gigantes Y nosotros Nada de nada Cartas rápidas Supongo que hemos ganado por eso Por cartas rápidas Pero vamos Madre mía, es un cofre estupendo No me gusta ni nada de ese cofre Es horrible Venga, siguiente batalla Ay Dios Bueno, hemos ganado dos, tío La primera vez No ¿Es la primera vez que llego tal lejos? No estoy seguro Voy a coger esto Venga Voy a coger a esta gente Porque tengo dos Que esta carta pide mucho Voy a coger a este A ver qué tal Yo ya he ganado Hemos ganado dos batallas Ya con eso me conformo, macho Si gano una tercera Pues mejor, ¿no? Pero No va a pasar La carta esta otra vez, tío ¿Qué hago yo con esa carta, macho? Es que no sé qué hacer Con esas cosas Tocame un ejército Y a tope, venga A correr, cerdete Hala Hemos roto toda la estrategia Antena ahí Esa torre está muerta, ¿eh? Bueno, está la muerta Hasta que se ha puesto el tío En serio 800 gigantes por segundo Y cerdete Por si acaso, ¿eh? Por si acaso No tiene bastante gigantes Cerdete Bueno, casi No está mal Pero no han reventado Ya está Ya está No pienso Es que no pienso ya Discutir más este modo de juego Chicos Es que no A ver que me toca aquí A ver Oh, wow Súper útil Más útil todavía Madre mía Unas cartas que te dan estas cosas Dios Mudo asco Pero oye Esto vale para... Ha valido para mi cupo, ¿no? Todavía no llevo 10 ¿Cuántas coronas llevo? Espera En el cofre, por favor 6 Me faltan 4 Pues venga, rápidamente Un 2 contra 2 Así rápido Faltan 4 Tendré que ganar una Y conseguir una corona De otra batalla A ver si hay suerte Este modo de juego me gusta más Porque me dan mi estrategia Y no una Que me ha puesto la máquina Para salir a las pelotas No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ven aquí, dragoncito Ala Estupendo Te voy a poner a esta Hostia, te han reventado aquí No me he dado cuenta de esto Ah, que creí que había puesto Una carta de la kill El mago, ¿no? Ha puesto Vale, este el apoyo Porque si no va a matar al mago Vamos, Valkiria Vamos, Valkiria Que no se diga Un apoyito, Valkiria Venga Hostia Este lo he visto yo Puedo poner cartas Y ya para lo que queda Ahí no voy a ponerla Tenía que atacar por aquí al lado Como me gusta mi hacer Ya sabéis Esa tabla está muerta Ok Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Toma Estupendo Va a correr Vamos, mago eléctrico Demuestra tu electricidad Ahí Hostia, puta Lo que viene por ahí Bueno, menos parado Que este del golpe Bizarro Golpe fuerte Llegamos matado Tío, ya sé que tú estás ahí Pero defiende, colega Pon cartas, tío No está poniendo nada Haz algo Pon una carta Deja de guardarte Para poner un maldito golem O lo que cojones Queda que tengas ahí De nivel 8 O nivel 7 De elixir, tío Pon cartas, por Dios No pone ninguna, macho La ha puesto ahora Ahí una Mira, ahora pone la otra En serio Como perdamos Es que lo merecemos Por no poner tu cartas, tío Es que no lo merecemos Por eso Con perder, macho Si perdemos, eh Es que no creo Porque, bueno Hasta este aquí Hasta, hombre Por fin Te ha puesto la velocidad Ahí, menos mal Sí, llora Yo no sé por qué A lo mejor Es que se ha caído El chaval de internet O algo de eso, eh Puede ser, no sé O le va lento O no sé Pero vamos Que no es que no ponía cartas, tío Estaba sacando de quicio Digo, macho Pongo una carta Por el amor de Dios Vale, pues me queda Una batalla más Rápidamente Me ha sonado la arma Ya lo sé Ah, no No me ha sonado todavía Quedan dos minutos Pues es justo Mira, para acabar esta batalla Y con romper una torre Me vale Para cumplir mi cupo Del cofre De esta semana Son 10 coronas Mínimo Todo el mundo Ya sabéis Yo incluido, eh Sabéis que yo siempre Siempre intento ayudar Lo que pasa es que Siempre hago el mínimo Que son 10 Porque si hago más Pues puedo evitar Que alguno de vosotros Pues no cumpla las 10 mínimas Sabéis Y se expulse sin querer Y esas cosas He paralizado Ya está Toma ya Aquella torre está muertísima Tío, pero Y la otra también está Chapolgo Venga, hasta luego Odi Un placer Y tú también Odi Mira, mira La carta nueva Madre mía Como mola Venga, hasta luego Venga Cerdete Vamos 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 Al ataque Desde aquí Se caen en la perra Hostia Dirán Hostia Puta Un cerdete Ahí No ¿Por qué? Oh Se ha quedado a 19 Qué pena me das Fíjate Esto sería mi estrategia Atento Bueno, ya lo va a romper él Iba a tirarle yo a este Por este lado también Pero nada igual Vamos a poner los esqueletos Pero bueno El golpe fuerte Se nos ha llevado Que es lo que quería Corre compañero Corre Ahí, dale, dale Dale con el hacha Tú dale a tu bola Estupendo Tíres esta aquí Tíralo aquí Que pare a esta gente Con el rollo Macho Vamos a tirar el tornado Que si no Desde aquí Llegará este Con el rayo Ya, ¿no? Sí De esto está ganado Chicos GG Si no Iba a tirar La bola de fuego Ganadora Pues conseguido Ya he cumplido Ya he cumplido mi cupo De coronas De este cofre Bien De hecho he hecho 12, ¿no? O así Y hay dos más Y que abro el cofre este A ver ¿Cuánto se ha hecho al final? 12 Bien Wow Tiene el puesto 11 con 12 coronas Fíjate Mira, está gracioso Que hubiera sido En el 12 con 12 Mira, a lo justo No se me va a dar más Estupendo Pues perfecto, chicos Ha sido un capítulo Un poco de probar El reto este Ya digo Está guay Hemos hecho un reto No, no O sea, bueno Hemos ganado dos batallas Del modo de juego Ese que no me gusta Y Que no te aguanto, perdón Y hemos luchado Unas cuantas batallitas Aquí para conseguir Un par de cofres Y más que nada Cumplir el cupo mínimo De coronas Ya sabéis Así es además, chicos Darcy Groucho Se despide de este capítulo No me acuerdo lo que sea De Clash Royale Y como si os ha gustado Por favor, felitos Si suscribiros Siguiente capítulo Pues continúo matándole caña Adiós, chicos